Hoy la recuperación de este Teatro Gamont, este patrimonio cultural de los argentinos y que significa también la recuperación de muchísimas salas y teatros que hemos hecho en el interior y fundamentalmente la recuperación de la industria como nunca. Nunca se han producido tantas películas, tantas series, tantas horas y además de manera tan federal. La verdad que cuando uno escucha algunos comentarios dice, Dios mío, ¿serán de alguna otra nacionalidad? ¿Habrán vivido en algún otro país? ¿Pretencerán a algún otro mundo desconocido? Porque en definitiva yo creo que todos los hombres y mujeres que han elegido esto y que muchos piensan diferente al gobierno y es lógico que sí sea porque díganme si seríamos argentinos si todos pensamos igual. No, no seríamos argentinos y además está muy bien que todos tengamos ideas diferentes, identidades diferentes. Lo único que yo le pido a cada uno de los 40 millones de argentinos que cuando un gobierno, este o cualquier otro, haga algo que es bueno para todos, que es bueno para la cultura, aunque no estemos de acuerdo con el resto, eso, eso solito, lo veamos y lo reconozcamos. Que no se nos van a caer los anillos a nadie ni vamos a dejar de ser quien son por reconocer las cosas que están bien. Pero, ¿qué pasa? Todavía hay algunos que le faltan algunas cosas. Como por ejemplo, los chiquitos que el otro día vinieron de Loma Blanca, de La Puna, de Jujuy, a ellos todavía le faltan muchas cosas. Entonces, me parece muy bien que estemos contentos por todo esto, pero por favor, a todos estos que les ha ido tan pero tan bien, acordémonos de todavía lo que nos falta hacer para muchísimos argentinos que necesitan que el Estado, porque en algunos lados solamente el Estado puede reparar y recuperar falencias, porque no es que no quisieron, no, es que no pudieron. Es cierto que por ahí alguno puede ser que no le guste trabajar vagos, pero vagos hay en todas partes. Sí, porque viste que lo vago siempre es con lo pobre. Yo conozco cada uno, hijos de millonarios, que son unos vagos impresionantes. Y nadie dice nada. Creo que esto es lo que caracteriza un proyecto político, digo un proyecto de país, que recorre todas, uno nota que el proyecto es de país cuando impacta positivamente en todos los sectores, aún en aquellos que no están de acuerdo con ese proyecto de país.